instalación de pantalla android en for explorer 2009 ese panel que ustedes ven negro ese es el aire acondicionado del radio original el cual fue desarmado en su totalidad se sacó la tarjeta para poder instalar esta pantalla android de 9 pulgadas completa esa pantalla viene así como ustedes la ven en la pantalla la consola y el panel de abajo de botones de aire acondicionado si el original pues se guarda y cuando se venda el automóvil pues vuelve y se coloca ya queda pues a gusto del cliente pero entonces enfatizó en eso porque porque pues si no se conecta no les queda funcionando el aire acondicionado es una instalación difícil y aquí estamos haciendo las pruebas está conectada a internet al internet al wifi de la casa de la clienta sin embargo esta pantalla también tiene simcar ahí nos está diciendo que tenemos que ir al play store actualizar entonces toca meter nuestra cuenta de email para los que tenemos android si es un cliente con iphone esta pantalla trae carplay entonces la pueden sincronizar con su teléfono en su totalidad con el carplay sin embargo es recomendable que también tengan su cuenta de google su cuenta de email para entrar al play store y descargar las aplicaciones como Waze, Netflix, Amazon Prime que pues no hace el carplay bueno el Waze lo hace el carplay pero lo que es Netflix, youtube eso no lo hace el carplay ni android auto y a medida de que vayan descargando pues la vamos a poder ver en este menú es una pantalla de 6 gb de almacenamiento 128 de ram 9 pulgadas pantalla QLED DSP calidad de sonido entonces acá vamos a empezar a hacer las pruebas de cada botón del aire acondicionado nos queda funcionando la perilla original sus bandos de timón en su totalidad apertura de puertas y pues acá la clienta nos enfatizó que lo más importante era el tema del aire acondicionado si queda funcionando desde que tengan la pantalla y bueno y hagan la instalación así como les digo nosotros nos tomó cinco días hacer esta instalación hasta que lo pudimos lograr porque si no funcionaba una cosa no funcionaba la otra me explico si no funcionaba la cámara de reversa no funcionaba ese es el aire acondicionado se instalaron varias pantallas varios cables varios cambios distintos y hasta que pudimos dar con el correcto entonces para los que nos deseen comprar la pantalla ya saben que nosotros pues ya no sabemos este tema ya lo superamos para los que lo compran por internet no sea aliexpress algún portal web tienen que tener mucho cuidado porque pueden perder su dinero si no compran lo que es o bueno el tema de la evolución el reembolso de esos tediosos entonces aquí la clienta por eso nos escogió a nosotros ya había visto por aliexpress los precios y todo pero decidió irse a la fija con nosotros aquí la cámara de reversa nos quedó funcionando sus sensores también quedan funcionando comandos de voz se pierden eso lo hace el sistema sin original del carro eso es una pantalla android entonces totalmente independiente a ese sistema no queda funcionando lo que sí queda funcionando es el asistente voz de google entonces que es muy parecido pues a los comandos de voz son simplemente descargar la app y sincronizar su voz y listo tenemos nuestro canal de youtube quiero que dan la velocidad de la fluidez porque es una pantalla de alta gama 6 de ram 128 de almacenamiento si ya que hay pantallas de menor gama y más económicas pero pues no es recomendable comprarlas algas en algo por lo menos de 4 de ram en adelante si no van a tener problemas con la fluidez y pues que las aplicaciones como youtube netflix o waze se muevan de acuerdo a lo que uno ya está acostumbrado con el teléfono celular personal si para que no vayan a tener cosa inconveniente y ese sin sabor de que son muy lentas las de menor gama si la clienta quería la tipo tesla la grande pero no está 2014 lo digo no pudimos instalarla pero de 2015 para en adelante si se pueden instalar la tipo tesla ya pues la opción que le dimos fue a 9 pulgadas y logramos aclarar la cámara de reversa funcionando estoy haciéndolo yo mismo sus sensores también son como en ángulo funcionan también no se pierden así de manera breve y rápida ya acá me tocó entrar por el buscador o sea por chrome la aplicación de youtube o sea me metí por el buscador youtube y ya pues ya me cargan los vídeos porque pues no lo hice directamente desde la app porque no está actualizado quiero ver es la velocidad de carga que ustedes lo puedan observar este es nuestro canal de youtube ahí tenemos nuestra lista de reproducción carga rápido porque porque tiene una buena ram porque tiene un buen procesador recuerden que estas pantallas aparentemente todas son iguales en el exterior pero internamente pues cambia su calidad desde la más básica de 16 gb de almacenamiento que no la recomiendo para nada con una gb de ram hasta esta que es una gama alta que es 6 gb de almacenamiento 128 perdón 6 de ram 128 de almacenamiento y tenemos más poderosas si bien la reproducción la calidad de imagen culet entonces cuál es la invitación que nos sigan nos suscriban también tenemos la tipo tesla que es más grande para para camionetas 2015 en adelante esta no pudimos instalarse la cliente la cliente la quería pero intentamos y no fue imposible por eso nos tocó tomar esta opción de 9 pulgadas para que no vayan a contar el error de comprarla y pierdan su dinero cuando esté acá o pues el tema de la devolución el tiempo bueno etcétera entonces bienvenidos a nuestro canal gracias